Mi tema de hoy, quiero centrarlo a la parte de los materiales de construcción, pero no los materiales tradicionales, de los cuales conocemos, arena, blog, cemento, que tienen muchas relevancias y que son los protagonistas históricamente en el sector nuestro de la construcción. Pero dentro de mis investigaciones y mis lecturas, me encontré un artículo sumamente interesante que tiene que ver con los materiales del futuro, la arquitectura y los biocompuestos. Los biocompuestos que se han venido trabajando hace muchísimo tiempo, tanto en México, España, que son, digamos, dentro de los países de habla hispana, los más punteros en ese sentido, porque en un momento, ya hace alrededor de 8 o 9 años, México lanzó un nuevo hormigón traslúcido, el cual tú puedes visualizar, no completamente como si fuera un cristal, pero puedes ver una silueta detrás de un muro en hormigón, ese es el hormigón traslúcido que ellos han venido elaborando, no sé a qué nivel está allá o en qué etapa, pero sí fueron los primeros y los pioneros en ese sentido. Y España, que tenemos nosotros allá, un colega, creo que está por aquí, Wander Quesada, saludos para ti, si estás en sintonía con el programa, ese arquitecto, que nosotros en un momento lo mencionamos, porque fue certificado él y un grupo de profesionales en España, por el empleo de componentes de origen vegetal y gel de sílice en el diseño de materiales base de cemento sostenible. Una nueva innovación para el tema de los materiales de la construcción y que son importantes porque en algún momento vamos a tener que ir cambiando la modalidad de la utilización de los materiales y crear o ir creando nuevos materiales y componentes que puedan ser favorables tanto para el medio ambiente como para la mejora de este mismo, del medio. porque si bien sabemos que el hormigón tiene una particularidad de que es muy, ¿cómo se dice? Versátil, o sea... No. Es muy versátil por el hecho de que se usa para todo, obviamente. Sí, no versátil, sino que cuando tú... Los escombros del hormigón son muy difíciles de reusar. Ah, sí. Son contaminantes, ese es el término. Eso es cierto. Muy contaminantes. Entonces ahora hay diferentes, tanto en Japón creo que es, Tokio, que están utilizando los residuos de hormigón con el CO2 y están ahora reutilizando ese hormigón para poder reusarlo, valga la redundancia. Entonces eso y entre otros materiales nuevos que se están haciendo a nivel internacional. Yo quiero mencionar algunos dentro de este artículo que son... Hay nuevas posibilidades en arquitectura que tienen que ver con la parte de los hongos. Entonces, aunque se escuche feo, aunque los hongos tengan una particularidad de que sean comestibles, que sean medicinales, que sean alucinógenos o venenosos, también pueden utilizarse para la creación de nuevos materiales en la construcción. También hay materiales biodegradables que están dentro de... Vamos a ver que... No, este no tiene que ver. Pero el micelio, el futuro del crecimiento de los hogares, es un tipo de hongo también expansivo que se va a utilizar para la creación de nuevos materiales en cerramientos y otros tipos de metodologías de construcción. Y hay un biocompuesto programable para la fabricación digital. Esto sí es sumamente interesante y presten atención porque lo voy a citar. Nery Oxman y el MIT, la universidad del MIT, han desarrollado un biocompuesto a base de agua programable para el diseño y fabricación digital. Oigan eso. Oigan eso, Morel. Llamado Agua Hoja. El proyecto ha exhibido tanto un pabellón como una serie de artefactos construidos a partir de componentes moleculares encontrados en ramas de árboles, exoesqueletos de insectos y nuestros propios huesos. Utiliza los ecosistemas naturales como la inspiración para un proceso de producción material que no genera residuos. Eso es sumamente importante. Se autodegrada el propio material. Eso es una innovación, aunque vamos a tener que esperar muchísimos años para poder implementarlo, porque me imagino que va a salir muy caro la creación, implementación y ejecución de ese tipo de material. Pero es bueno que se vayan conociendo estos tipos de materiales e innovaciones en el sector. Arup, una de las empresas más importantes y más grandes en términos de infraestructura y de términos de resistencia en las edificaciones, y GXN, diseñan una fachada biocompuesta. Ellos, bueno, a través de esta fueron galardonados con el premio de JEC Innovation Award en la categoría de construcción por su desarrollo del primer panel de fachada de biocompuesto autoportante del mundo, desarrollado como parte del programa BioBuild, financiado con fondos europeos de 7.7 millones de euros. El diseño reduce la energía incorporada en los sistemas de fachadas en un 50% en comparación con los sistemas tradicionales sin costo adicional en la construcción. A los hormigón le pasará lo mismo que a los vehículos de combustión. Tienen los días contados por el hormigón celular. Totalmente, totalmente. Oye, el hormigón celular también. El hormigón celular, y ese mismo tipo de hormigón, porque eso está pasando con la movilidad eléctrica que ya está sustituyendo a todos los vehículos de combustión. O sea, va a sustituir. Va a sustituir. Va a sustituir. ¿Y qué va a pasar con el hormigón tradicional? Señores, tienen los días contados. Lo estoy diciendo yo ahora. Tienen los días contados. Y para terminar, ya se elaboró un pabellón como muestra. Se llama la Tower of Biobricks, que cobra vida en el MoMA, el PSI. Ofrece un entorno físico cautivador y un nuevo paradigma para la arquitectura sostenible. En el 2014, el equipo diseñó y probó y perfeccionó un nuevo material de construcción biológico de bajo consumo energético. Fabricaron 10.000 ladrillos compostables. Compostables significa que pueden ser, que pueden degradarse biológicamente el propio material. Donde se construyó una torre de 13 metros de altura, que organizaron eventos culturales públicos durante tres meses bajo este pabellón. Algo significativo para el sector de la construcción. Y yo creo que nosotros, quizás no ahora, pero es importante que vayamos prestando la atención a todas estas innovaciones que tienen que ver con el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general. Porque estamos teniendo problemas con el tema de los materiales y los precios. Estamos teniendo problemas con la importación de la materia prima, como el clinker, que supuestamente ya aquí habíamos tenido, o habíamos echado a un lado el tema de la escasez del clinker, porque se estaba fabricando aquí, se estaba ya creando aquí, para poder generar lo que es el cemento Portland. Pero al parecer, seguimos con la importación y hay una escasez. Entonces, estos materiales, aunque no por ahora, pero sí los vamos a tener en un futuro ya implementados y a un menor costo, sería bueno que vayamos prestandole atención, estudiándolos y ver cómo podemos implementarlos en lo adelante. Vamos a hacer un cambio, no se muevan, que continuamos con más información aquí en Arquitectura Radial. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.